Pese a la difícil situación económica que vive la ciudad, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que sí habrá un aumento salarial para los trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México. La mandataria local confía que a finales de esta semana o a principios de la próxima se logre un acuerdo. Noticieros Teleurban